La Municipalidad de Ushuaia realizó el Torneo Relámpago de Clubes Barriales. El Instituto Municipal de Deporte realizó el Torneo Relámpago de Clubes Barriales en el microestadio del Cochocho Vargas, un encuentro que reunió a más de 80 niños y niñas durante el fin de semana, sin conteos de goles y definición. Con la participación de los equipos de la Asociación de Taxis, dos banderas, Morfoneta, Pandita, Jardín y Rústico, se disputaron encuentros pensados para las categorías de entre 9 y 15 años, provenientes de diferentes barrios de la ciudad, bajo la modalidad participativa. Por esa razón, los más chicos jugaron dos tiempos de 15 minutos y los más grandes dos tiempos de 20 minutos, sin conteo de goles y definiciones, dado que el objetivo del encuentro siempre fue divertirse y seguir bregando por el crecimiento deportivo de los jóvenes de Ushuaia. Informó para el equipo de TV2 Noticias, Nicolás Fiocchi. Gracias por ver el video.